No necesitas dinero para comprar bienes raíces y encima no pagas impuestos. Para mí, cuando salí del cuerpo de Marines en el 74, y le dije a mi padre rico que quería ser empresario, porque mi padre pobre quería que obtuviera mi doctorado, por supuesto, volara para las aerolíneas y obtuviera un doctorado. Mi viejo estaba en la quiebra. Mi padre pobre estaba en quiebra porque se postuló para vicegobernador del estado de Hawái. El negocio más sucio es la política. Y el gobernador le dijo a mi padre pobre, nunca volverás a trabajar en el estado. Y mi padre pobre se volvió pobre. Hasta ese momento estaba bien, pero una vez que no podía trabajar y que no podía vender. Así que salí del cuerpo de Marines y él me dijo, ve a volar para las aerolíneas. United Airlines se está contratando y vuelve a la escuela y consigue tu doctorado como yo. Ahí es cuando aprendí que PID significaba pobre y defenso y desesperado. Jesús no podía vender. Cuando fui a ver a mi padre rico y le pregunté qué debía hacer para convertirme en un empresario, me dijo, tienes que vender. Oh, Dios mío, eso es lo peor posible. Hablamos del 74. Y como mi viejo, mi padre pobre, no paraba de decir que los vendedores se hagan escoria, le pregunté a mi padre rico, ¿Por qué tengo que vender? Respondió, ¿Cómo es tu vida sexual? Le dije, terrible. Me dijo, ¿Por qué no sabes vender? Así que conseguí un trabajo con Xerox en Honolulu y fui a ver. Tuve que ir a la casa de mi padre pobre y disculparme, le dije, soy una decepción para ti porque consiguió un trabajo como vendedor. Y ahí fue cuando empezó. Fue horrible, ya sabes. Llamando a las puertas. Llamando a las puertas. Si no vendes, no comes. No sé si lo sabes, pero había un Siku o algo así justo después del 11 de septiembre fue asesinado en Phoenix. Sí, un Siddhi Valdir Sinsod y fue de los primeros asesinados después de los ataques del 11 de septiembre. Sí, la gente cuando se vuelven locos. Lo que hicimos en Vietnam. Hicimos cosas que se supone que no debes hacer. Pero cuando ves a tus amigos muriendo, cambias. Hasta que no ves eso o hasta que no caminas una milla en mis zapatos, no sabes lo que se siente. Hablas desde la experiencia de cosas que has visto. Correcto. De cosas que desearías haber sabido, de cosas que has visto en el camino. No puedes saber mucho cuando eres joven. A día de hoy conozco a gente joven y no puedo creer los estúpidos que son. Pero luego miro atrás a mi propia historia y las hago parecer inteligentes. Yo era tan estúpido. Pero tuviste un padre rico que te guió. Y por eso lo entiendo, por eso quiero hablar de YouTube. Escucho a ambas partes. Hay profesores comunistas de núcleo duro en YouTube. Mucha gente dice, no puedo permitirme esto, no puedo permitirme aquello, no puedo permitirme comprar bienes raíces, no puedo permitirme comprar Bitcoin, no puedo permitirme... Bueno, la razón por la que no puedes permitirte comprar algo es porque no puedes vender. Y las ventas se equivalen a ingresos. Atrás, en 1974, mi padre quería que fuera a la Universidad de Hawaii y obtuviera mi doctorado. Le dije que no. Él quería que volara para las aerolíneas porque yo era piloto. Dije, no voy a hacer eso, voy a aprender a vender. Y se enfadó. Dijo, los vendedores son unos ladrones y unos estafadores. No es una profesión muy honorable. Pero por eso era pobre. Muchos doctores y académicos piensan que están por encima del proceso capitalista. Piensan que su doctorado les da derecho a una vida mejor. Pero si en realidad vamos a por su doctorado, no nos da el conjunto de habilidades para entrar en el mundo capitalista. Cuando mi padre se postuló para vicegobernador contra su jefe como republicano en la gente republicana de Hawaii, Hawaii es 100% comunista. así que se presentó como republicano y perdió. El gobernador le dijo, nunca volverás a trabajar en el estado. Así que el poder que el gobernador tenía sobre mi padre era su trabajo. Y lo más duro para un maestro de escuela, Patrick, como capitalista, no necesitas un maestro de escuela, necesitas un vendedor. Mi padre simplemente no podía vender. Él seguía sosteniendo su doctorado. Tengo un doctorado, pero no podía vender. Wow. ¿Sabes a lo que me refiero? Y yo lo vi y por eso mi padre rico, que no tenía ninguna educación, dijo, será mejor que aprendas a vender muy rápido. John y yo, como he dicho, jugamos a rugby para el equipo de rugby Hawaii Harlekins. Y estaba hablando con él y me estaba contando acerca de todas las personas ricas que conocemos en Hawaii llegando a la quiebra. Le dije, tienes que contar esa historia. Porque, como yo he dicho, en el 74 se creó el primer plan 401k, se llamaba IRISA, Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación. Yo todavía estaba en el cuerpo de Marines volando fuera de Hawaii. Fui a escuchar estos lanzamientos sobre cómo vender un 401k y dije, estos tipos están mintiendo descaradamente. Porque la ventaja que tenía era tener un padre rico y un padre pobre. Mi padre pobre era el doctorado que significa pobre, indefenso y desesperado. Dirigió el sistema escolar del estado de Hawaii y pensaba que el 401k era maravilloso. Pensaba, tiene que estar bromeando. Mi padre rico que era el padre de mi mejor amigo decía, Dios mío, chico, están hablando de las licencias para robar dinero a estúpidos llamados empleados. Todo esto sucedía en el 74 mientras aún estaba en el cuerpo de Marines. Y la primera cosa que mi padre rico me dijo fue, si vas a ser un hombre rico es mejor que aprendas dos cosas ahora mismo. Ser un empresario, pero para eso no las necesitas aprender a vender. Y en segundo lugar, tienes que saber lo de bienes raíces. Porque los bienes raíces son deuda e impuestos. ¿Qué quiere decir? Deuda e impuestos. Y así en 1974 hice mi primer curso inmobiliario y puff, me abrió los ojos porque no necesitas dinero para comprar bienes raíces y encima no pagas impuestos. Justo antes de salir del cuerpo de Marines, conseguí un trabajo en Xerox para aprender a vender. Aprendí ventas y luego entendí el sector inmobiliario. ¿Por qué hoy soy un hombre rico? Porque hice dos cursos como vender y aprender sobre el sector inmobiliario. Y mi padre pobre en mi doctorado me decía vuelve a estudiar hasta un máster y un doctorado y yo era como entonces voy a terminar como tú. Un pobre hombre altamente educado con un 400K. Hay tres tipos de dinero hoy en día es lo que tenéis que ser consciente. Uno es el dinero de Dios y el dinero de Dios es el oro y la plata. Esto es plata y esto es oro. La razón por la que los he traído es porque la mayoría de la gente no sabe cómo es. Luego está el dinero del gobierno que es la moneda fiduciaria que es el dólar, el yen, el peso, el euro, el yuan. Falso. Y todo el mundo está trabajando duro para ello. Es como comer comida falsa o beber agua falsa. Por eso la gente se está enfermando y financieramente porque están trabajando por dinero falso. Y luego están los activos falsos que es otra parte de la serie de la falsa generación. Pero la razón por la que lo he traído es porque la mayoría de la gente no la ha visto. Esto de aquí es plata real. Plata. Así es como es. Y en 1972 esto de aquí es oro. Este es el dinero de Dios. Así es como luce el dinero de Dios. La razón por la que lo llamo el dinero de Dios es porque no se puede falsificar. Puedes falsificarlo con un ETF falso como un ETF de oro o de plata. Cosa que no toco porque huele tan mal como los tipos que imprimieron esta basura. ¿Entiendes? Madre mía. Pero esto es dinero real. ¿Ves esto de aquí? Cuando empecé a comprarlo estaba a 1.40 dólares. Hoy está a 16 dólares. Y esto de aquí es oro. Oro. La razón por la que lo trajimos es porque la mayoría de la gente no lo ha visto ni tocado. Esto es real. Este es el dinero de Dios. ¿Por qué digo que es el dinero de Dios? Porque estaba aquí cuando la tierra fue creada. Y puede estar aquí cuando todos estemos muertos y nos hayamos ido. Cuando estés ahorrando esos dólares falsos. Esto estará aquí a diferencia de los ETFs falsos o las acciones falsas. Esto de aquí se llama la caja verde. Hay 500 de estos pequeños tubos como este. 500 monedas aquí. Y este es uno. ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? El oro. Exacto. Esto vale más que todo esto. La razón por la que digo esto es porque para tu generación esta podría ser la mayor oportunidad nunca vista. No me llevo ninguna comisión para esto. Claro. Pero si nos fijamos en lo que pasó con los bancos centrales falsos el propósito del banco central o la FED o del banco de Japón banco central europeo es bombear dinero falso. El propósito de los bancos centrales como la FED es proteger a los bancos no a ti. Son operaciones criminales en lo que a mí respecta. Vas a encontrar que la mayoría de mis charlas son sobre la FED. Por eso les recomendaría muchachos comprar esto. No ahorréis dinero. No ahorréis dinero del gobierno porque están corrompidos hasta las venas como sabéis. Ahorrad el dinero de Dios los jóvenes como tú salen de la escuela pensando oh si la respuesta es correcto entonces no hay riesgo y eso vuelve locos a los viejos como yo porque todo el mundo habla de los millenials que tiene de malo los millenials son la generación más educada de la historia tienen el teléfono móvil no se educaron en la escuela se educaron en las redes sociales en sus teléfonos móviles conocen todas las respuestas pero tienen miedo de hacer algo la mayor queja sobre mi generación es que los millenials conocen todas las respuestas pero no pueden hacer nada esto los mantiene atrapados en esta pequeña caja esa es una de las razones por las que creo que el dinero millenial es un punto tan importante aquí porque si vas a entrar en mi mundo el mundo de los mayores o la era de la información realmente tienes que entender lo que es lo que es arriesgado y lo que no lo es en mi mundo si juegas a lo seguro eso te hace estúpido porque si no te arriesgas no te vuelves más listo si puedes saber la respuesta pero no puedes hacer nada si una de las mejores cosas que tuve fue ir a la escuela militar y a la escuela de vuelo tuve unos profesores estupendos todos ellos sabían volar así que mi instructor de vuelo sabía volar y que idea más novedosa un instructor de vuelo que saben volar pero cuando estaba en el instituto la mayoría de mis profesores estaban aterrorizados eran cobardes seguridad laboral no cometas errores simplemente memoriza la respuesta correcta y estarás a salvo por eso la mayoría de los profesores de institutos no son ricos si y eso han enseñado a tu generación esto es lo que pasa no hay educación financiera básica seas viejo joven si eres tonto eres tonto quiero decir no te preocupes el mercado cuidará de ti y la diferencia fue que en mi generación fueron los bienes raíces por lo que hice cursos de bienes raíces nunca perdí dinero en bienes raíces he hecho fortunas soy un insider porque no tengo los rates fondos de inversión inmobiliaria no confío en el papel empecé con mi propia mina de oro en china los chinos se la llevaron esa fue una lección y empecé mi propia mina de plata en argentina así que entiendo de minería pero ahora todos estos tipos me dice amigos que están en la cripto me dicen que esperan unas nuevas 15 mil criptos básicamente todo lo que se necesita es un cerebro algo de electricidad y un ordenador y puedes crear tu propio cripto podría bitcoin estar acabado posiblemente cuando le dije a este tipo que había comprado bitcoin cuando cayó de 65 a 50 dijo que se iba a ir a 5 dólares le dije que era posible la diferencia es que puedo permitirme perder ese dinero pero eso se llama especular en mi mundo como inversor profesional estoy en la fase de adquisición he tomado una posición bitcoin y ethereum cada vez que parece que se abarata un poco lo compro y lo compro lo compro vi bitcoin a 20 mil creo que era y bajó a 7 esperé y cuando llegó a 9 compré hoy pongamos que está a 50 sigo en el dinero y si llega a 40 compraré más podría equivocarme claro que sí podría despegar alguna moneda nueva sí podría haber otro pets.com de cripto por supuesto pero la diferencia es que estoy en la fase de adquisición tomando una posición tomo una posición en plata y oro tengo millones no en este país no tengo papel no tengo ETF solo toco el material real porque como dije la casa de moneda de Perth no puede cumplir con la plata si una casa de la moneda no puede cumplir con la plata ¿en quién confías? con todos estos jóvenes que vienen inventando el próximo bitcoin no dudo que lo harán no dudo que de una de esas 10.000 criptomonedas pueda hacer saltar por los aires a bitcoin y a ethereum si eso sucede haré mi cambio pero hasta entonces hago lo mismo que con el oro y la plata estoy en la adquisición tomando una posición cuando vendo se llama distribución como profesional no como especulador no rehabilito casas porque eso es realmente estúpido porque hay un riesgo alto pero hoy en día todo el mundo está rehabilitando casas porque los precios inmobiliarios están yendo por las nubes estaba hablando con el tipo que me corta el pelo y dijo finalmente compré una casa ofrecí 100.000 sobre el precio y yo santo dios eso es pánico ya sabes subidas bajadas y pánico los bienes reíces están en pánico debido a esto porque las tasas de interés son muy bajas no solo las acciones están subiendo los bienes raíces están subiendo y todo el mundo está entrando cuando esto sucede los idiotas saltan y eso es lo que está pasando ahora mismo con bitcoin es de la misma manera cuando tuvo una caída compré más puede bajar más si compraré más pero hay una gran diferencia entre bitcoin y ethereum y los bienes raíces y eso es que bitcoin y ethereum son líquidos lo que significa que puedo salir si me doy cuenta de que hay una nueva NFC o como quieran llamarlo o algo que vaya a derrocar bitcoin puedo salir pero con los bienes raíces si se hunde eres el capitán del titanic vas a acompañar a ese bebé todo el camino hacia abajo los bienes raíces no son líquidos al menos las acciones son líquidas pero ese pobre conductor de autobús que pasó de acciones líquidas a bonos líquidos no tiene a dónde ir cuando habló con él sobre la posibilidad de oro o plata o cripto no es un tipo viejo es viejo todo está relacionado en este mundo del dinero todo está relacionado todos estamos relacionados de alguna manera en todo este planeta ese es el mundo del dinero hoy esa es la verdadera educación financiera si te das cuenta no puedes hacer una predicción especialmente hoy porque nadie sabe lo que va a pasar hasta que pasa la pregunta es ¿estás preparado para cuando suceda? me encanta bitcoin porque si me doy cuenta de que hay una nueva moneda caliente que está arrasando puedo salir pero en los bienes raíces estoy atrapado esa es alguna de las diferencias entre inversores la adquisición la toma de posición y la distribución puedo distribuir mi bitcoin mi oro y la plata rápidamente no puedo distribuir mis bienes raíces tan rápido o mis negocios esas son algunas diferencias en la educación financiera real la mayoría de los jóvenes de tu edad hoy en día muchos de ellos quieren convertirse en empresarios pero el problema con eso es que tienes que entender los impuestos esto es todo el mundo hay muy poca diferencia estos chicos pagan el 40% de su dinero en impuestos así que si ganan mil dólares van a gastar 400 dólares en impuestos estos tipos si ganan mil dólares van a pagar el 60% en impuestos nuestras escuelas están enseñando el espíritu empresarial pero no enseñan los impuestos debido a que se centran en los ingresos aquí es el 20% de impuestos si ellos ganan mil 200 van para impuestos estos chicos el 0% la razón por la que la educación financiera no está funcionando en nuestros sistemas escolares es porque están enseñando educación financiera para estas personas y estas personas pero para llegar a ser realmente rico tienes que centrarte en este lado de aquí y esa es la diferencia entre mi padre rico y las finanzas y lo que están enseñando las escuelas en este momento prefiero estar en este lado este lado es mucho más difícil pero a la larga es más divertido para mí en este lado de aquí es más difícil porque estás pagando impuestos constantemente así que estos tipos de aquí dicen impuestos a los ricos bueno estos tipos no pagan impuestos por extraño que parezca y estoy hablando de legalidad de esas y en todo el mundo así que esa es la gran diferencia una última cosa que creo que la mayoría de los milenials entienden es que en padre rico padre pobre escribí sobre Ray Kroc el fundador de McDonald's estaba enseñando en el programa del MBA de la Universidad de Texas y la mayoría de los MBAs van a terminar aquí arriba Ray preguntó a los MBA en qué negocio está McDonald's todos gritaron lo sabemos hamburguesas Ray dijo no McDonald's no está en las hamburguesas McDonald's está en el negocio inmobiliario está aquí McDonald's gana dinero para comprar bienes raíces esa es mi fórmula soy padre rico y soy dueño de bienes raíces no paso el rato por aquí me alegro de que estéis aquí y hacemos todo lo posible para que os eduquéis y tengáis vuestros propios negocios aquí pero realmente la fórmula que sigo personalmente es la de McDonald's tenemos una empresa de educación que compra bienes inmuebles lo que significa que ganamos mucho dinero y pagamos cero impuestos legalmente espero que hayas disfrutado del vídeo asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este esto ha sido mentes brillantes gracias por vernos vamos a ver